¿Qué? Ve por la paellera. Venga, que las 2 de la tarde ya están aquí. Miren, bañador. En la chancla. Todo despeinado porque no me dio tiempo o nada ponerme la chancla y el bañador. Voy a la playa. Había subido la marea. ¡Eso! 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 Acá te voy a lavar y consumir la paella. ¡Eso! Y la encontré porque estaba la paellera agarrada. Entrometida entre las piedras de Chipiona, en el faro. Y cuando entré en el restaurante, me ve, el cocinero con una paellera y ahora está la mente paellera. ¡Eso! 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 estamos llorando. Me cobró el tío la patina. Me cobró a 500 veces la patina. Y ya no fui más. Me fui andando con los amarillos hasta hoy. Me mandó por la noche, había bajado el agua y por la mañana había subido. Cualquiera estaba ubicado en las paellas. Algo mío estaba en el barco ese, en el petróleo. En el prestigio. En el petrillense. Y ya no trabajé más la cocina. Ya aborrecí la cocina. No cobré nada, me dieron el dinero del bote. ¿Había mucho dinero en el bote? Lo que me echaba y el dinero de lo que gané me cobraron 20 paelleras. A 500 calabos, ¿viste lo que me llevé yo para Sevilla? Ay, ya aborrecí la playa. Es mucho raro los dos. Ya te, esto es uno para tanto. Así yo no quiero arroz, yo no quiero arroz ni en China, vamos. Ay, ay, ay. ¡Gracias! Ay.